Bueno chicos, esto es la New Jack, este es mi canal, Chef New Jack Zeportillo Bueno, como muchos sabrán, hemos estado aquí durante ya casi 7 largos años online Bueno, quiero decir que hace 7 años no era tan popular como hoy, ¿verdad? Hoy tampoco soy tan popular, pero pues vamos creciendo Bueno, el 5 de febrero hacemos 7 años online ¿Y cómo vamos a celebrar esto? Pues muy fácil Vamos a republicar o publicitar a diferentes canales ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil Vamos a usar en la sección de recomendados Tenemos 5 espacios nuevos Que en este concurso vamos a sortear estos 5 espacios Y vamos a dar publicidad en el canal de los suscriptores En 5 de mis videos Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues va a ser un concurso ¿Qué tienes que hacer? Suscribirte a mi canal de New Jack Tomando en cuenta esto, quiero darle publicidad a este canal de esta persona Que es un canal dedicado a la cocina Se llama Cocina Arte Encuentro de Tradiciones En este canal podrás encontrar todo tipo de videos sobre cocina Tallado de arte Mickey Mono Cómo romper un huevo Cómo hacer nachos Cómo afilar tu cuchillo Omelette Postres con Nutella Queso Oaxaca Queso Panela Pan de Feria Doblado de servilletas Hacerte con Chocolate Muffins Crepas Montado de Crepas Exhibiciones Suscríbanse a este canal de este camarada Y volvemos al nuestro Bueno pues Y queda consistir en el concurso Te tendrás que suscribir a mi canal Tu nombre aparecerá en mis suscriptores Aquí tiene que aparecer tu nombre Y será tomado en cuenta tu nombre Que aparezca en mis suscriptores Como en el comentario que habrás dejado ya En los grupos de Facebook Si los dos coinciden Si aparece tu nombre en los dos Serás elegido Para Salir en cinco de mis videos Como también Para tener la parte de De la sección de recomendados Bueno pues Nos vamos a El canal de Natalia Silvia Esta chica Que tenemos aquí Su canal Es una youtuber nueva Una maps Pero ya subió el segundo El tercer video Y no lo había yo visto Bueno pues Quiero que se suscriban a su canal Visiten sus videos Los reproduzcan Les dejen un like Y Se regresen al mío Y hagan lo mismo Ella es Nathalie Silva También vamos a ver Otros canales recomendados Como es el de Ey Vegita Ey Vegita es un usuario Que sube Videos de Invo Un Bonix O no sé que chingadera son Como se diría en español Pero De artículos para celular Y accesorios Completamente nuevos La mayoría son de iPhones Si tienen alguna duda Alguna aplicación Que quieran Comentarle O cualquier cosa Conforme a la tecnología O cosas de Los celulares Suscríbete al canal De Ey Vegita Bueno pues Regresando a nuestro canal Podrás ver Que en mi canal Podrás encontrar Todo tipo de videos Tallado de frutas Cocina Manualidades Manualidades de plastilina Crónicas de guerra Es un libro Que es mío De mi propiedad Que yo estoy escribiendo Espero que les guste Visítenlo Crónicas de guerra Revolución Es una crónica De las masacres Y accidentes Que han pasado En México Desde el 2014 2013 Desde que Peña Nieto Subió al poder La voz en la oscuridad Los mensajes De los cuatro generales De la república Los generales Zapatistas Esto y más Encontrarás En mi canal Ok Nos veremos En el Siguiente Canal Que es el Cofre de De los videojuegos El cofre De los videojuegos Aquí encontrarás Todo tipo de videojuegos Populares Como Resident Evil Operación Rancón City Y Rancón City Parte 1 Uno de mis videojuegos Favoritos O Metal Slug X ¿Quién no ha jugado Este famosísimo video Del año Del caldo Cuando éramos jóvenes O No sé si ahora Lo siguen jugando Grand Theft Auto Grand Theft Auto 5 Matar para vivir Resident Retribution Super Mario Bros Nintendo S&D 3D Podrán encontrar Juegos En este canal Suscríbete Al cofre De los videojuegos Vamos a ver Más de mis videos Bueno Tenemos 8 preguntas Para Nejack ¿Cómo ganar Dinero En Youtube Ah Cuando me enojé Por El mal rap Que me hizo pasar La chica Del KFC Al negarme Una promoción Diferentes Tutoriales Arte Mickey Mono Crónicas De guerra El juego De Metting 2 ¿Cómo hacer Una cadaverita? ¿Cómo ganar Dinero en internet Con la página Chief Hunter Club? Juegos como El torneo De Jiggy Oh Halo C Online Agnos Of Empire Campaña William Wallace ¿Cómo ganar Dinero? Pollitos Y pollitas Habaneras Tendremos Muchas Cositas Juegos De PCP ¿Cómo Hackear Un PCP? Hacer Carteras De Sabritas ¿Cómo Hacer Un Chef De Plastilina? Reflexiones El juego De S4 Legend Legend Of No Se Plantas Versus Zombies Ah Este video Es de Cuando estuve Probando Una pistola De CO2 Black CGV Una Muy Potente ¿Qué más Tenemos Por Este Canal Tan Popular Con 920 Suscriptores ¿Cómo Matar Un Marrano? Negocio Familiar Una De Las Tradiciones Del Volcán Los Sayones ¿Qué más Tenemos Casi Nego Neyak Grex Mata La Prutita No Sé Que Chingadera Es Eso Pero Lo Tengo Bueno Pues Regresamos Más Aquí Al Canal Y Ahora Nos Vamos Con El Siguiente Recomendado Miguel Guzmán Este Tío Nomás Ha Subido Un Video Desde Hace Casi Un Año Dos Años De De hecho Y No Voy A Subir Así Que Lo Vamos A La Goma Y Vamos A Dejar Ese Espacio Libre Vamos Con Mundo Extra Normal Es Un Canal Donde Podrás Encontrar Todos Los Misticismos Del Mundo Brujas Hechiceros Chaneques Fantasmas Aliens De Todo Tipo De Videos Encontrarás En Este Canal Suscríbete Lo Recomiendo Yo Like New Jack Bueno Chicos Eso Fue Todo Por El Día De Hoy Recuerda Suscribirte A Mi Canal Dar Like A Mis Videos Compartirlo Y Si Tienes Alguna Duda O Quieres Algún Video En Especial No Dudes En Pedirlo Y Recuerda Para El Concurso De Canales Recomendados Si Aparezcas En Mi Video Cinco Veces En Un Solo Video Una Vez En Cinco Videos Lo Único Que Tienes Que Hacer Es Comentar Tu Canal En Las Páginas De Grupos De Youtube Y Facebook Y Suscribirte A Mi Canal Si Tu Canal Aparece En Los Dos Lugares Concursarás En El Sorteo Este Concurso Se Llevará A Cabo El Día Jueves Cinco De Febrero Del 2015 Pues Eso Es Todo Chicos Y Chicas Que Me Están Siguiendo Recuerda Seguirme En Instagram Como Chef No Jack Eso Fue Todo Deditos Para Arriba Adiós